Para los integrantes del movimiento No Matarás, que siguen de cerca el pacto que existiría entre las estructuras criminales de los gaitanistas y la oficina en el Valle de Aburrá, hay un nuevo paso en el proceso y es el de los acercamientos que se buscan con el Gobierno Nacional. Que ellos quieren un acercamiento con el Gobierno Nacional y de una u otra manera entrar a un diálogo, entrar a concordar ideas o criterios. La Iglesia asegura que desde la Pastoral Social se viene acompañando diferentes procesos en los barrios de Medellín, sin embargo desconoce cualquier tema sobre el sometimiento a la justicia o entrega de armas por parte de gaitanistas y oficina. Aquí en la ciudad desde hace meses se habla de esta intención de estos grupos de buscar una salida pacífica y de encontrar una forma de reconciliación entre ellos y con la sociedad. De un querer someterse no nos han dicho, pero sabemos que hay un proceso, hay una tregua que ellos están reafirmando a través de medios, de comunicados, de expresiones. Esta intención de las estructuras criminales que delinquen en gran parte del área metropolitana responderían a la posición de la Alcaldía de Medellín, en la que se aclara que solo se conversaría por medio del Gobierno Nacional y si hay un sometimiento a la justicia.